Muchas gracias, Vanessa Neumann, Asimétrica. Soy una venezolana americana. Como en este foro, no se está discutiendo sobre el hemisferio occidental. Esta es mi pregunta. Respecto al régimen de Maduro, en Venezuela parece haber dos escenarios posibles. El más deseado, siendo un cambio de régimen inmediato, o el desencarrilamiento definitivo que llegue a Venezuela a convertirse en Cuba en una o dos semanas. Que sería terrible. Esperemos que el primero se dé en 60 o 90 días. Me interesa saber cómo observa la situación venezolana, tomando en cuenta los intereses rusos e iraníes, e incluso los venezolanos en esta región. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Cuando tienes un país con las características geopolíticas y las capacidades económicas de Venezuela, Estados Unidos tiene un profundo interés en garantizar que se mantenga estable y democrática. Por eso estamos trabajando con este fin. Yo siempre procuro ser cuidadoso cuando hablo de Venezuela y Latinoamérica, porque hay muchas historias. Así que quiero tener cuidado con lo que digo. Sin embargo, estamos muy esperanzados de que en Venezuela se pueda producir una transición y nuestro trabajo como institución esté centrado en entender lo mejor posible la dinámica del país, para que podamos asistir a otros, como nuestro Departamento de Estado y Colombia. Recientemente viajé a Bogotá y Ciudad de México. Hace dos semanas discutimos este tema, tratando de ayudarlos a entender los temas, para ayudarlos a alcanzar el mejor resultado para la región.